Gracias a su talento y escándalos a lo largo de su carrera, Gloria Trevi es uno de los íconos de la música con mayor popularidad. Ahora, se rumora que las televisoras se encuentran en una dura disputa para poder llevar la historia de esta épica estrella a la pantalla chica. En esta batalla televisión azteca queda afuera, ya que en dicha empresa, Gloria Trevi tiene serios problemas y hasta enfrenta una demanda. Sin embargo, Telemundo, Imagen Televisión y Televisa no bajan la guardia para ganar los derechos y contar la vida de la épica estrella. A pesar que parte de la historia de esta épica estrella ya fue contada en la película Gloria, ahora se comenta que estas televisoras se pelean por tener la vida de uno de los íconos de la música de los 80 y 90. Rush darse a conocer que la vida Gloria Trevi podría ser proyectada en televisión, estos fueron algunos comentarios de los internautas, y seguro la pintaran como una víctima absoluta, ¿y para qué? Si nunca va a decir la verdad, siempre va a quedar igual, escondiendo toda la podredumbre que ella, y el chacal, de Andrade hicieron, los dos son iguales, como dice mi abuela juntarte con lobos y aullarte en señas, y tarde que temprano todo se paga, y algún día, lo van a pagar todo el daño que hicieron, siempre cuentan lo que quieren que diga, como ayudo a prostituir a muchas niñas, y como mataron a su hija y también como su esposo estaba involucrado en secuestros ella, no es una blanca paloma como quieren hacerla pasar. Al parecer, el público espera que el proyecto cuente la verdad y no solo cuestiones que convengan a la cantante. ¡Gracias!